En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la paz esté con ustedes. Estamos reunidos en este primer día de la semana como Pueblo de Dios. Es Jesucristo el que nos ha convocado, es Él quien nos ha invitado, quien ha hecho nacer en nosotros el deseo de congregarnos en su nombre. Él quiere hoy comunicarnos la vida, la luz, la fuerza, la esperanza, la salud que sólo Él puede dar. El buen Pastor, Él es el Pastor de la Iglesia, no hay otro Pastor. Todos los demás pastores, entre comillas, lo que intentamos es no desvirtuar su figura, no hacerlo quedar mal. Pero el Pastor es Él, Él es nuestro Pastor. Y en este domingo cuarto de Pascua, a Él volvemos la mirada, al buen Pastor. Quiero recordar como todos los domingos a Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, obispo sucesor de los apóstoles, un hombre de Dios, que ha estado siempre al lado del pueblo más débil, más sufrido, del pueblo oprimido y olvidado. Con una palabra espiritual e inteligente, pero crítica contra los poderes malignos de este mundo. Y por eso está en la cárcel, perseguido como los primeros cristianos, sucesor de los apóstoles. Les pido que como todos los domingos tengamos un momento de oración, de intención silenciosa por Él. Yo le pido al Señor que a Rolando le dé salud en esa oscura celda donde está, le dé salud, le dé fortaleza, le dé sabiduría y esperanza. Y que muy pronto pueda estar en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Iniciamos nuestra celebración pidiendo humildemente perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan ante Dios nuestro Señor. Dios Padre bueno y misericordioso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos. Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta. Y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de este cuarto domingo de Pascua, Jesús se presenta usando dos imágenes bíblicas muy sugestivas, muy hermosas, muy llamativas. El pastor, que nos da vida abundante, y la puerta, que nos lleva a la libertad y a la vida verdadera. Vamos a ver las dos imágenes. El pastor. En la cultura de Israel, todos conocían el trabajo de los pastores y su dedicación a las ovejas de sus rebaños. Los veían por todas partes, en los montes, en los campos, en las llanuras. Jesús habla de sí mismo como pastor, para presentarse como aquel que ha venido a realizar en plenitud la obra de Dios, haciendo lo que hacían los pastores, alimentándonos, cuidándonos y conduciéndonos a la vida. En el Evangelio de hoy, sin embargo, para resaltar la figura del pastor de las ovejas, que entra respetuosamente por la puerta del redil, Jesús habla de los ladrones y bandidos, que entran saltando por las vallas del redil, escondiéndose y haciendo violencia. El rebaño del que habla el texto es el pueblo. El pueblo que se ve continuamente amenazado por ladrones y bandidos, que como dice Jesús, vienen solo a robar, matar y destruir. En tiempos de Jesús, estos ladrones y bandidos son, en primer lugar, los jefes religiosos de Israel. De hecho, este texto se lo dirige directamente a los fariseos que acaban de echar del templo al ciego de nacimiento. Se refiere a los jefes religiosos de Israel, meticulosos cumplidores de la ley de Moisés, pero que trataban con desprecio al pueblo, que en su mayoría era gente sencilla y pobre, muchas veces sin acceso a la educación o descarriados moralmente. Por eso, son ladrones y salteadores de hoy, también, los hombres de la religión autoritarios, que se creen superiores al resto de la gente, que se enriquecen en nombre de Dios, que no dan la cara por el pueblo y condenan y excluyen severamente a las personas, porque no viven de acuerdo a ciertas normas religiosas. Pero en tiempos de Jesús, eran ladrones y bandidos. También, los líderes mesiánicos, que se presentaban como salvadores, engañaban a la gente, ilusionándolos con falsos mensajes de liberación y provocando rebeliones violentas que acababan en dramáticos derramamientos de sangre. Eran ladrones y salteadores y bandidos, también, los poderosos de la época, a quienes Jesús en Galilea había visto actuar con inhumana crueldad contra la gente sencilla, los terratenientes, los usureros, los soldados. Hoy, también, hay ladrones y bandidos. Son los poderosos que se adueñan de la libertad y del futuro de los pueblos. Los dictadores y sus secuaces, que se disfrazan de políticos, pero que, en realidad, son delincuentes y criminales. Hoy son ladrones y bandidos, también, los que promueven discordia y confrontación entre la gente que sueña con su liberación, los que se disfrazan de demócrata, pero que, en el fondo, le hacen el juego al poder. Son ladrones y bandidos, también, los que adoran sus riquezas como si fueran un dios, y son incapaces de sacrificarlas en favor de un cambio social, en favor del bien común. quienes prefieren ver a la gente sin iniciativa, sin dignidad y sin futuro, quienes no se interesan para que el pueblo camine y construya un porvenir más justo y digno, quienes tienen miedo de que la gente piense, se exprese y sea crítica, todos estos son ladrones y bandidos. Todos estos no se comportan como pastores del pueblo, sino, como dice Jesús, son asalariados. A ellos, dice Jesús, no les importan las ovejas, pues cuando ven venir al lobo, abandonan a las ovejas y huyen. A estos ladrones y salteadores, el Evangelio de hoy opone al pastor de las ovejas, con el cual Jesús se identifica diciendo, yo soy el buen pastor. El pastor entra por la puerta del redil, y las ovejas escuchan su voz, pues su voz es distinta. Jesús no impone mandamientos duros y rígidos. No dice nada que provoque miedo, ni pronuncia palabras engañosas. Él no ha venido ni a dañar, ni a oprimir. Él llama a sus ovejas, dice el Evangelio, una por una. Las va sacando del redil para que caminen. Cada uno de nosotros es único y repetible. e irrepetible para Él. Cada uno tenemos un nombre y una historia que sólo Jesús conoce, y así nos ama, y quiere lo mejor para cada uno. Nos ama personalmente, tal como somos. Para Él no somos una masa anónima, porque la masificación de las personas es contraria al amor, y la despersonalización sólo propicia el dominio despótico. Después de llamar a sus ovejas, Jesús las saca afuera. Como en un nuevo éxodo, y cuando las ha sacado, Él va delante de ellas. Jesús no deja a sus ovejas recluidas en espacios cerrados, no las concibe cautivas, sometidas al miedo, o a la tristeza, al pecado, al egoísmo, o a la desesperanza. Jesús tampoco deja que sus ovejas vivan sometidas a poderes injustos, ni aprisionadas por ningún poder humano. Jesús nos saca siempre de los rediles que nos esclavizan y de los refugios que nos aíslan. Jesús es un pastor de un rebaño en salida, frente al cual Él va adelante, indicando el camino e infundiendo confianza y esperanza. Sus ovejas, que han escuchado su voz y le han seguido, confían en el pastor que va frente a ellas. Ven el camino que toma y saben que es un camino seguro. Saben que al final de esa fila está el olor de la vida. Un pastor auténtico, propicia libertades, no provoca miedos. A Jesús, el buen pastor, las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Esto distingue a las ovejas de Jesús. Conocemos su voz. Su voz es distinta a cualquier otra, pues Él nos conoce, sabe interpretar las aspiraciones más hondas que llevamos en el corazón y quiere nuestro bien. Su voz libera, nos hace soñar, nos ayuda a caminar por la vida con alegría y dignidad. Nos podemos fiar de Jesús y confiar en su amor. Jesús no es un perro pastor que nos mantiene a todos en línea por temor. No es un ladrón de felicidad, ni tampoco un tirano que atropella nuestra libertad. Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Una de las frases más bellas del Evangelio. Por eso quienes son enemigos del Evangelio, no son tanto los ateos, los que no creen, los que hablan mal de la iglesia. Los verdaderos enemigos del Evangelio son los enemigos de la vida. Los que dañan a los seres humanos y no respetan su dignidad. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso, lo mejor que podemos hacer, lo mejor que nos puede ocurrir en la vida es escuchar la voz de Jesús y seguirlo. La puerta. Jesús se presenta hoy también como la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, dice Jesús. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. Jesús es una puerta. No un muro infranqueable, ni una cerca alambrada que impide pasar. Jesús es paso, apertura, brecha de luz, vida incontenible. Jesús es una puerta abierta para todos, sin exclusión, nadie queda excluido. Todos podemos pasar por esa puerta, un espacio para el corazón, esa puerta por donde va y viene el soplo de los cielos nuevos y la tierra nueva. Jesús es la puerta de la esperanza y del futuro, porque nos conduce hacia el Padre del cielo que nos cuida, nos perdona, nos ama infinitamente y quiere que vivamos para siempre. Por eso, quienes creemos y seguimos a Jesús, debemos ser también como Él, como una puerta. Todos debemos ser como puertas, pero puertas abiertas. Hoy el Papa dijo en la misa en Hungría, cito sus palabras, es triste y hace daño ver puertas cerradas. Las puertas cerradas de nuestro egoísmo hacia quien camina con nosotros cada día. Las puertas cerradas de nuestro individualismo en una sociedad que corre el riesgo de atrofiarse en la soledad. Las puertas cerradas de nuestra indiferencia ante quien está sumido en el sufrimiento y en la pobreza. Las puertas cerradas al extranjero, al que es diferente, al migrante, al pobre. Hasta aquí la cita del Papa Francisco. Tampoco hace bien ponerle candado a la puerta de nuestra mente y volvernos intransigentes, agresivos y ofensivos y cerrar la puerta a los demás por motivos ideológicos. Hoy más que nunca debemos ser como Jesús, puertas abiertas, los unos para los otros, no muro, no cercas que impidan el paso. Puertas abiertas, unos para otros, de tal manera que podamos vivir juntos en compasión, en comprensión y en solidaridad. La vida nos ofrece varias puertas, pero no todas nos llevan a la felicidad y a la vida. Si seguimos a Jesús, entraremos por la puerta acertada. Quien entra por la puerta que es Jesús, dice el Evangelio, podrá entrar y salir. Aquí no hay prohibición de movilidad, habrá encontrado la tierra de la libertad. Jesús no es un tirano. Quien atraviesa la puerta que es Jesús, encontrará pastos, tendrá siempre alimento, no le faltará salud, fuerza, luz y esperanza para vivir. Jesús es la puerta que nos conduce a una vida cada vez más plena e indestructible, una vida que merece la pena vivir, pues es una vida en la cual no se muere jamás. Amén. Bien, antes de la bendición, permítanme unos tres minutos, voy a tratar de no ser muy largo, primero felicidades al párroco, al buen pastor de esta parroquia que a todos nos ha acogido y nos acoge siempre con tanto cariño. Quiero compartirles dos experiencias que voy a vivir como obispo, pastor y como ya no hay oportunidad, se las tengo que contar ahora. La primera es el domingo próximo. No voy a estar aquí para la Eucaristía porque el domingo próximo, que creo que es siete, voy para Chicago. Me han invitado de la comunidad católica de Chicago a celebrar la Eucaristía con la numerosa comunidad nicaragüense que hay en Chicago, en Illinois y los estados vecinos. Y entonces voy a estar ahí para celebrar la Eucaristía el domingo. Va a ser transmitida en vivo para Nicaragua para que estén atentos. Ya en las redes les daremos el enlace a las doce y media. Entonces, estaré ahí en Chicago invitado por la parroquia Nuestra Señora del Lago, cuyo párroco es el padre Manuel Llorente, muy solidario con Nicaragua, aunque es de origen mexicano. Y en esa parroquia también está, y él ha estado también detrás de esta invitación, el padre Eric Díaz de Matagalpa que perseguido por la dictadura tuvo que exiliarse y está ahí en Chicago. Voy invitado por la comunidad católica. Voy a tener un encuentro con el Cardenal de Chicago el sábado para hablar de Nicaragua y voy a estar como pastor. Lo único que pretendo es llevar esperanza de parte del Señor. Luz, sabiduría, esperanza, fortaleza que sólo Cristo puede dar. Y humildemente desde mi ministerio eso es lo que quiero compartir con los nicaragüenses que llegarán a esta celebración eucarística. Abrazarlos y dejarme abrazar. Reír con ellos y también compartir lágrimas. Bendecir, pedir oraciones, yo a ellos y ellos a mí. Voy en un viaje totalmente pastoral. Ninguna organización política nicaragüense del exilio está detrás de mi viaje. O sea, voy como bispo y como humilde pastor hermano de los nicaragüenses para consolar, iluminar, fortalecer y dar esperanza y que todos nos sintamos fuertes de que está por amanecer y que la liberación está por llegar. Así que les pido sus oraciones para que el Señor me ilumine, me dé fuerza y me acompañe en esta actividad pastoral del próximo fin de semana. La segunda noticia la tengo que dar ahora porque va a ser el viernes después de Chicago. Sí, el viernes 12. Voy a tener también una experiencia de una inmensa felicidad y es que voy a poder ordenar sacerdote a un diácono nicaragüense. El diácono Raúl Vega de la diócesis de Monseñor Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa. Él hizo prácticamente su ministerio diaconal en el Chipote. Él es de los que vino en el avión en los 222 y ya le tocaba su ordenación desde noviembre. Al llegar acá me llamó por teléfono apenas de Washington y me dijo Monseñor ya me toca la ordenación usted me ordenaría sacerdote. Digo hijo sería un honor y mi mayor alegría para mí para vos y para todo el pueblo de Nicaragua. Entonces el viernes 12 de mayo va a ser viernes creo que a las 6 de la tarde también va a ser transmitida en vivo y la pueden seguir desde las redes sociales. va a ser ordenado en la parroquia perdón en la catedral co-catedral de San Tomás Moro de Tallahassee. Ahí el obispo lo ha acogido para que fuera ordenado y para que realizara su ministerio y yo voy a viajar solamente para ordenar los sacerdotes y vamos a ofrecer esta experiencia tan alegre tan hermosa de un diácono de la diócesis que la dictadura Ortega Murillo ha querido destruir y el señor en el exilio hace surgir un nuevo sacerdote de la diócesis de Rolando. Si hay un momento que es emocionante para un obispo es ordenar a un sacerdote pero en este caso para mí la emoción es doble porque imposible no recordar a mi hermano a mi hermano Rolando que está preso y yo junto con Raúl queremos ofrecer esta ordenación a Nicaragua y a la diócesis que mata algo les pido su oración por el diácono Raúl es una extraordinaria persona quienes estuvieron con él en la cárcel me han hablado de él muy bien yo no lo conocía lo he conocido aquí porque él me buscó hizo el retiro de preparación a su ordenación esta semana conmigo es una extraordinaria persona es realmente un regalo de Dios pero yo creo que para todos los que estamos fuera de nuestra patria de origen especialmente para Nicaragua la ordenación sacerdotal de Raúl es un regalo del Señor que nos dice yo estoy con ustedes yo estoy donde está mi pueblo fíjense lejos de su patria sufriendo tanto con un futuro incierto con un país que cae a pedazos les regalo un sacerdote en el exilio y ordenado por un obispo exiliado también que grande es el Señor bueno gracias les pido sus oraciones por Raúl y por mí y aprovecho para darle gracias a Monseñor Bach el obispo de Tallahassee que con tanta fraternidad con tanta apertura con tanta alegría ha acogido a Raúl en la diócesis y está feliz de que sea yo quien lo ordene sacerdote el Monseñor Bach el obispo de Tallahassee que ama Nicaragua y que la felicidad más grande de él también es que esta ordenación en la catedral sea un regalo para Nicaragua y para la iglesia sufrida y perseguida de Nicaragua les pido sus oraciones y bueno nos veremos el 14 cuando ya hayan pasado estos dos eventos por eso se los tengo que compartir ahora así que acompáñenme con su oración y gracias por todo evidentemente que quien quiera ir a Tallahassee puede ir si porque en carro está a 7 horas de Miami o sea quien tenga la posibilidad no deje de ir yo al inicio pensé ir en carro pero no puedo porque al día siguiente el 13 son las ordenaciones sacerdotales aquí en Miami y quiero estar al lado del Monseñor Wensky sobre todo porque muchos de los que se ordenan han sido dirigidos espirituales míos o alumnos en la facultad pero quien puede ir a Tallahassee también bienvenido para que acompañemos a Raúl no sabía que había tantos matagalpinos en Tallahassee una gran comunidad de Matagalpa para que se alegren también no todo es mala noticia su madre la madre de Raúl el diácono no lo había visto desde la cárcel y el consulado de los Estados Unidos en Managua le otorgó una visa de emergencia y ya está en Tallahassee y su madre lo va a acompañar bueno se acabó el noticiero cuento con sus oraciones no me desamparen y el el 14 Dios mediante estaré aquí con ustedes de nuevo en la Eucaristía gracias Padre Marco por la paciencia vamos ahora a recibir la bendición el Señor esté con ustedes con el Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén podemos ir en paz gracias a Dios si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube y suscríbete a nuestro canal de YouTube Gracias.